Es necesario formarnos en la discusión política porque la militancia activa, casa por casa, vecino por vecino, barrio por barrio, exige muchas veces desterrar el discurso que pretenden imponer. Entonces es bueno que ustedes accedan a un espacio para intercambiar ideas, experiencias y sobre todo información. Hay dos grandes corrientes de pensamiento, el neoliberalismo, por un lado, que plantea la estrategia de minimización de la presencia del Estado, o sea una estrategia minimalista, un Estado ausente o asociado a prácticas de intervención prácticamente inexistentes. Esa es una corriente muy fuerte que existe en el mundo. Y también existen otras corrientes de las cuales nosotros ascribimos, que es básicamente una intervención maximalista del Estado. Creemos que el Estado cumple un rol fundamental en el proceso de formación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Y ahí son dos grandes corrientes de pensamiento. Y esas dos grandes corrientes de pensamiento generan la principal contradicción en el mundo de hoy. Es democracia versus corporaciones. Pensar este Estado para el siglo XXI es pensar el rol del Estado desde el punto de vista de garantizar la inclusión social, de propiciar la quedad distributiva y garantizar una matriz productiva al servicio de los intereses estratégicos de la Nación Argentina. ¿Cómo se resolvieron los problemas? Primero, no se aceptaron ningún tipo de imposiciones por parte del Fondo Monetario Internacional. Se generó un proceso de acumulación de reservas y se canceló integralmente la deuda con el Fondo Monetario Internacional para que no tenga ninguna injerencia en las decisiones de política macroeconómica argentina. Pero paralelamente se mantuvo una posición férrea y sólida en el sentido de defender la capacidad de pago de Argentina sobre la base de una estrategia de crecimiento y desarrollo. Creo que el esfuerzo ha sido muy significativo para lograr más inclusión, más equidad y la reconstrucción de la matriz productiva en Argentina. Pero ahora nos quedan nuevos desafíos. Autoabastecimiento energético, logística integrada y a su vez sustitución de importaciones, aumento de exportaciones y una matriz de base industrial que permita empleos de buena calidad. Eso lo tenemos que hacer. Y para eso tenemos que formarnos, estudiar y hay mucho por hacer. La Subsecretaría de Formación para Políticas Públicas ha realizado este evento. Para nosotros es fundamental discutir el rol del Estado en la sociedad. Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner han instalado claramente la decisión de que el Estado debe ser el garante de los derechos del conjunto, la población. El Estado es el único lugar que tiene en los sectores populares el pueblo argentino para acumular una estrategia política que nos permita como comunidad ser frente a la voracidad de los grupos económicos, los sectores privados, estén en el campo, estén en la industria, estén en la financia, estén ahora en los sectores multimediáticos, como vemos, que acumulan en función de su capacidad, como la del Grupo Clarín. Entonces, las políticas fundamentales de la Nación se trabajan y se resuelven en el Estado.